¡Hola amigos! Bienvenidos a Coterillarte. Hoy vamos a dibujar a Mega Guisantrayadora de Plantas Contra Zombies 2. ¡Ja ja! ¡Suscríbete! ¡Ja! ¡Juntos nos cacaremos a todos los malditos zombies! ¡Ja ja! ¡Suscríbete! ¡Ja ja! ¡Suscríbete! Sí, sí, haced caso a la Mega Guisantrayadora y suscribíos, que con esa potencia de fuego puede acabar con cualquier cosa. Hemos empezado a dibujarla, como siempre, a lápiz, porque en caso de dibujación, ya sabéis chicos, es muy fácil rectificar y lo que queremos es que nos quede muy muy bonito, por eso empezamos a lápiz. Luego ya lo entintaremos, le haremos la personalidad del negro, pero de momento estamos dibujando a lápiz, amiguitos. ¡Suscríbete! 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 Y vale, ya sabéis que cuando alguien nos hace una petición, pues no tenemos ningún reparo en contestarle que sí, hacer lo que podemos y dibujarlo y no hay ningún problema. Esta es una petición de nuestros amigos Juan Carlos Estrella y Alan Bautista, que nos han pedido que por favor dibujáramos a Mega Guisantrayadora. Así que, Juan Carlos y Alan, este vídeo es para vosotros. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Espero que el video os haya gustado amiguitos Si es así por favor dadle al me gusta No se os olvide suscribíos Que es muy fácil y nos vemos en el próximo video Un abrazo